Música Vamos a ver mucha tendencia de color. Hay una propuesta así como de las tres tendencias bien fuertes de la temporada, que es el flúo, lo metalizado y los pasteles. Música En el Perú soy de cambiar bastante. Si bien es un clásico que tenga como el pelo lacio, muchas veces me gusta cambiar de color. He sido de las que tenía el pelo violeta cuando nadie lo tenía violeta. De hecho tengo guardada hasta una cortina violeta que me la quiero poner en cualquier momento, solo que lo han bastardeado tanto ese color que va a pasar un tiempo hasta que diga otra vez que ha lindo. Soy de aclararme las puntas o de cambiar el color. Ahora justamente acabo de cortarme antes del desfile. Pero he pasado por el rapadito, rapadito tipo Araceli en la banda del Golden Rocket, al carré, al súper largo que me toque la cola, por ejemplo. Hay como una tendencia de usar colores fuera de lo convencional en los pelos. Lo que pasa es que no lo adoptan todas las mujeres. Quizás hay un target de adolescentes que son las que tienden a usar un verde, un azul, un rosa. Se ha visto bastante, yo he visto bastante chicas con el pelo rosa. Bueno, de hecho hay una cantante que está con el pelo rosa y las adolescentes son quienes más toman como íconos a seguir ese tipo de personajes. Sí, se sube. Ahora se viene bastante el colorado dentro de lo que son los castaños. Que también hay que tener cuidado porque no a todas nos queda bien. Para acompañar estos looks, por ejemplo, los fluos, el fluo queda lindo en chicas jóvenes en los labios, por ejemplo. Entonces el pelo tiene que estar muy canchero. O sea, vos no podés tener un pelo aburrido o un recogido aburrido, que no sea canchero, con una boca fluo. Los metalizados quedan muy bien cuando el pelo también tiene un toque de color. Hoy por hoy se usan también bastante las trenzas, el pelo como quebrado. Entonces hay que animarse a esas cosas para que sea todo un conjunto. Yo no soy de ponerle un título o una tendencia especial para una novia. Lo que siempre trato de hacer es que la novia tenga, lleve un maquillaje que tenga que ver con su propio estilo. Si así es una novia canchera, seguramente vamos a poder usar todos los colores que estén de moda o las texturas o las formas que estén de moda. Si la novia es más tradicional, vamos a optar por un make-up que les quede bien. Hay tendencias, digamos, donde las novias son súper naturales y van con un maquillaje súper nude, hay otras que van con maquillajes con los ojos súper intensos y la boca nada. Otras que al revés, quieren una época pin-up, una tendencia pin-up donde mucha boca y un eyeliner con pestañas bostizas y listo. O sea, hay como un mix de todo. No porque seas novia tenés que adoptar una u otra tendencia. Lo que sí es importante es tener en cuenta el tema del color. Al ir vestida tan clarita, necesitas agregar algo que esté acorde a lo que sea impuesto. No le pueden faltar un gloss rosa, por ejemplo, no le puede faltar un polvo satinado, no le puede faltar a vos, Ale, no te puede faltar las pestañas bostizas, digo, a full, una sombra visón para las cejas, porque las cejas se usan bastante anchas y bien definidas, y algún color canchero para las sombras, animarse a los celestes, que antes decíamos el celeste para mi abuela, no, hoy los celestes están a full, los rosas perlados, lo mismo, o sea, los pasteles lindos puestos, tipo como yo tengo este color coral, de la misma forma un celeste, un verde, sin delinear, si quieren, ni mucha pestaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!